El equipo 6666, opa, gana 2000 kilómetros y además tiene la posibilidad de tirar cuatro tiros en la Rueda de la Fortuna. Uno y tira Sandra Callejón. Mirá, lo manejan de atrás, eh. Está medio duro eso. ¡100 kilómetros para Sandra! ¡100 kilómetros, 100! ¿Va el segundo? Esto se llama, esto se llama, esto se llama... ¡2000 kilómetros! ¡Vamos! Que llegamos al auto, cero kilómetros. ¿Cómo van a ser para dividir el auto? Yo me quiero volver loquito sabiendo que va. Pierde... Pierde todo. Perdón, perdón, perdón. Pierde todo lo ganado, pierde todo lo ganado acá. ¿Cómo pierde todo? Pierde los kilómetros acumulados, debe volver al primer lugar. ¡Incluso un dinero, ¿no? ¡Incluso un dinero! ¿Pierde todo? Todo. Bueno, y eso es perder todo. Acá hay un pierde todo. Solamente tenés perder la mitad, qué lástima. Bueno, pero el equipo, muchachos, muchachos, el equipo lo quiero ver ahí, eh. ¡Un drama! ¡Sandrita, mala suerte! ¡Mala suerte, Sandrita, mala suerte!